Israel Zúñiga pasó de jugar en el Cavendry City de la Premier League, estudiantes de la Plata de Argentina, Cruz Azul de México y ser ídolo en el FBC Melgar, a ser detenido por corrupción de funcionarios en Arequipa. El ex goleador de la selección peruana se encontraba alejado del fútbol hace ya algunos años, desde su retiro profesional, y su vida estaba inmersa al gobierno regional del departamento de Arequipa. Mucho no se conocía al respecto hace que unos días se dio la noticia que lo capturaron por presuntos actos de corrupción en su mandato, y para sorpresa de muchos quienes vimos sus goles, salió enmarrocado como cualquier persona de malvivir. La Fiscalía Anticorrupción allanó las instalaciones del gobierno regional arequipeño, donde incaptaron teléfonos y otros objetos como pruebas por los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado, cohecho activo y cohecho pasivo. Fue un operativo con fuertes medidas de seguridad, donde se detuvo al gobernador Elmer Cáceres Yica y otras 10 personas, entre ellas, el exjugador de la Blanquerroja, Israel El Cachete Zúñiga. Estas detenciones se dieron como parte de una investigación fiscal por presuntos actos delictivos. Los detenidos fueron trasladados muy temprano a la sede de Medicina Legal para pasar los exámenes de ley en el marco de las diligencias establecidas por el Poder Judicial. Antes de continuar, te invito a ver el video de Paolo Guerrero firma por dos temporadas con Alianza Lima. El exjugador del FBC Melgar y otros clubes del fútbol peruano, salió enmarrocado del establecimiento judicial. El Ministerio Público solicitó ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa. 15 vías de detención para las investigaciones al respecto. Israel El Cachete Zúñiga actualmente tiene 45 años. Paseó su fútbol por varios equipos, aunque inició en las divisiones menores del Melgar y se retiró con la camiseta del mismo club, donde es ídolo. En el Perú, además del dominó, ha jugado por Guardia Republicana, Bolognese a Sport Agustino, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Juan Aurich de Chiclayo. En el extranjero jugó por el Coventry City FC de la Premier League de Inglaterra. Estudiantes de la Plata de Argentina, Cruz Azul de México y Bursa Sport de Turquía, en toda su carrera deportiva, tiene la estadística de haber disputado 628 partidos de clubes y haber anotado 297 goles. Con la selección peruana jugó 22 partidos, entre los años 1999 y 2000, en los que anotó 3 goles. Cuando todavía jugaba al fútbol de manera profesional, Zúñiga tentó suerte en la política. Participó en las elecciones municipales del 2014 como candidato a regidor provincial de Arequipa con el movimiento, juntos por el desarrollo de Arequipa, pero no fue elegido. Una vez retirado del balompié, en el año 2018 participó en las elecciones regionales como candidato político en el partido Arequipa Transformación, al Consejo Regional de Arequipa obteniendo la representación con el 12,20% de los votos totales que se resolvieron. Hoy la situación es totalmente distinta. Se conoce que la situación del ex goleador peruano es muy complicada. Su proceso aún se encuentra en investigación y todo hace indicar que terminará en procesos judiciales para determinar realmente si es culpable o no. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Israel Zúñiga sea culpable de los cargos de corrupción que se le acusa? Si quieres conocer quiénes se sienten engañados por Raciel García, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.